Vale, vamos a grabar el trocito este, mejor que grabarlo desde el móvil como lo subí al grupo Lo grabo desde aquí Dios mío, ¿eh? ¿Veis de dónde lo arrancan todo? Y ahora fijaros cómo han desviado esto para acá, mira Mira lo que hacen Y luego fijaros las ondas estas Es que lo que quería explicar era eso, cómo se ven las ondas de Clara Mira, luego empujan para acá este Empuja para acá Luego para allá Este para acá Y esto lo tiran así Aquí se acumula con los radares, los ventiladores que están aquí Los eólicos Y luego se queda la marca de donde están atacando Mira, 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 mira Es que lo han arrancado todos, colegas Y lo han tirado para el norte Y luego se queda la marca, ¿eh? Aliente corga era que tienen los hippies Mira, todo eso flama Luego dirán Claro, luego dice la gente Porque hoy lo escucho una vez Es que las nubes estas de bosorno No, no, las nubes de bosorno no Que cuando hay nubes Crean el bosorno Porque le meten frecuencias y las calientan Y eso nos hierve debajo Claro Mira, qué velocidad Qué puta velocidad coge España es una puta máquina En el tema de la velocidad de las nubes Es el sitio más rápido que saca las nubes De todo el mundo, colega Qué bicharracos Qué tecnología tienen para modificar todo el clima Es así Lilito Ay, 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 ay Gracias.